... ¿Conociste aquel mercado San Martín? ¿Tienes fotos de aquella época o sabes de alguien que las tenga? Sí, pues queremos invitarte a que nos las envíes. Entre todos estamos haciendo la galería histórica de nuestro mercado, así que anímate, envíanoslas pronto podrás darte el gusto de verlas expuestas. Aquí, en nuestra página web, te decimos cómo hacerlo. Volvemos al siglo XXI. Agárrate bien, prepárate para subir a la velocidad de la más alta tecnología. Hola, ¿te he hecho una mano? Pues la verdad es que estoy un poco perdida. Estaba mirando un poco estas cámaras, pero como no tengo ni idea, me gustaría que me ayudaras un poquito a elegir una. Bueno, si sabes, estos son cámaras reflex, que están muy bien, que puedes hacer muy buenos trabajos, son de súper buena calidad. Lo que me gustaría saber es qué clase de cosas te interesaría, algo más aficionado, porque mucha gente se fija, por ejemplo, los megapíxeles, cosas muy técnicas. Los megapíxeles a mí no me parecen importantes, creo que es más importante el sensor. Luego también tendrías que ver a ti que te interesa realmente, es decir, si lo que quieres es gama más baja, que sigue siendo una reflex y la calidad es muy buena, o ya algo un poquito más alto. En diferencias entre ellas, las más considerables suelen ser la rapidez, las ópticas, importantes son los objetivos, no el cuerpo, porque con cualquier cuerpo puedes usar con cualquier objetivo. Y lo que de verdad te va a dar la calidad van a ser los objetivos, ¿vale? Lo que pasa es que no te va a dar lo mismo que una de gama más alta, ya sería algo más semiprofesional. Estas se han hecho para que sean más cómodas, lo que tiene es que es cuerpo compacto y objetivos intercambiables. Tienes lo bueno de las reflex, es decir, que tú puedes elegir los objetivos, el zoom que quieres, pero encima son muy cómodas y el sensor es el mismo que el de las reflex, de muy buena calidad. Bueno, estamos aquí ahora en la sección de las cámaras compactas, cuéntanos un poquito, Aichiber, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de cámaras? Bueno, principalmente, como os he hablado antes de la puente, la comodidad. En estas no se pueden cambiar los objetivos, entonces tienes menos margen de usar, ¿no? Porque, claro, tienes un zoom fijo que no lo puedes cambiar. Pero bueno, también están muy bien, las calidades están muy bien. Hoy en día, las cámaras compactas, en pocos años, ha habido un adelanto tecnológico impresionante. Lo que ha mejorado en estas cámaras son mucho las ópticas, que tenemos desde ópticas de Leica, las Canon también, que son muy buenas. Luego ha mejorado mucho el zoom, porque estamos hablando que hace un tiempo los zooms eran de dos aumentos, tres aumentos, y ya tenemos de diez, doce aumentos, que te pueden dar mucho uso sin tener que usar una de esas cámaras tan grandes, pudiendo manejar esto, que es mucho más cómodo llevarlo en el bolso y tal. Y la verdad es que se puede dar mucho uso, y eso sí, sin perder la calidad, que es importante, ¿no? Bueno, Echiver, estamos ahora en la sección de videocámaras, cuéntanos un poquito. Bueno, las videocámaras tal y como las conocemos son estas, las normales. Lo que pasa es que ahora, últimamente, se está cambiando mucho en la resolución. Ahora te lo graban en Full HD, que es alta definición. Y la verdad es que está muy bien, las calidades son muy buenas y tienen mucho zoom. Bueno, Echiver, vemos que lo antiguo también es novedad ahora, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora tenemos, bueno, las cámaras analógicas de toda la vida. Bueno, estas son un poquito más antiguas, pero bueno, se habían, digamos, olvidado, que son, que tienen efectos especiales. Son cámaras de plástico muy sencillitas, no tienen casi ninguna historia con flashes grandes, son un poco exageradas, son bastante retro. Lo bueno que tienen es eso, que tú le puedes poner un carrete normal y como la cámara tiene unos defectos de fábrica, digamos, hechos queriendo, tiene efectos especiales, ¿vale? Hace que los colores salgan más fuertes o que la película ya en partes que salga quemada, entonces es lo especial, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estamos hablando de que son, ahora vendemos unas cámaras que, bueno, que realmente son bastante antiguas, lo que pasa que se han reciclado, ¿vale? Tienes muchos estilos, esta es una de tantas, ¿vale? Tienes muchos estilos y lo que te hacen es, pues bueno, puedes sacar en ojo de pez. Bueno, Chiver, pues muchísimas gracias. A vosotras. Y esta otra. Bajamos de la velocidad de la tecnología para meternos de lleno en el mundo del slow food. ¿Qué es eso del slow food? Te lo cuento en pocas palabras. Lo de toda la vida, el placer de una alimentación natural, rica y fresca, lejos del estrés y de los productos poco saludables, y para eso aquí en San Martín lo tienes todo. Productos de la tierra, directamente del caserío, a tus manos, frescos, sanos y sobre todo económicos. Pues estamos con Javi, que nos va a contar un poquito, nos va a proponer una dieta slow food. Por ejemplo, ahora en verano todavía podemos tener vaina del país, que está muy buena. Empiezan las primeras escarolas, que es un lujo, o sea, a mí me encanta la ensalada escarola. Tomates del país, están acabándose ya los pepinos y berenjenas, con lo cual es una buena época también para comerlos. Entonces yo creo que es un momento para aprovechar la verdura de aquí, que hay en abundancia, antes de entrar en un periodo un poco más así. Luego también tenemos, por ejemplo, pimientos todavía del país, que como veis están con un brillo y una frescura y un sabor que a mí también me gustan un montón. Y yo pienso eso, lo que te digo, que es un momento de aprovechar la verdura del país, tanto tomate como lechugas y todo. ¿Qué peculiaridad tienen estos productos? Porque son productos ecológicos y se vuelve a la agricultura tradicional. Hubo un periodo en el que se trabajaba bastante con productos químicos, abonos químicos, bastantes tratamientos. Se instauró ese tipo de agricultura y todo el mundo la practicaba. Y yo creo que ahora sí se ha concienciado en algún sentido la gente de que no es el método. Y se ha vuelto un poco a lo que se hacía tradicionalmente. Y el que más ha vuelto y el que más ha vuelto a sus orígenes yo creo que es la agricultura ecológica. Abonando con abonos orgánicos, eliminando muchos tratamientos, prácticamente todos los tratamientos que se puedan utilizar. Y es una agricultura más natural, más acorde yo creo con la idea que puede promover el slow food. Productos sanos y naturales entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno Javi, pues muchísimas gracias y ya está. Nada, a vosotros. Es que recasco. Sano y natural por excelencia es el fruto de nuestros mares. Y aquí en San Martín siempre vas a encontrar la más amplia variedad, calidad y precio. Bueno, pues estamos con Nati. Cuéntanos un poquito, porque vemos que siempre la pescadería estaba rotada de gente, mucha clientela. ¿A qué se debe esta respuesta? Bueno, pues es un poco calidad-precio. Y luego durante tantos años, pues el agradecimiento de todas las personas que me vienen. Oye, ¿y muchos años lleváis aquí en San Martín? Sí, sí, 30 años yo ya llevo. Bueno, cuéntanos un poquito, porque tenéis aquí un montón de pescado, ¿cuál es vuestro producto estrella? Bueno, pues en este momento, pues es la mediana, que está baratísima, hace un montón de tiempo que no ha subido. Y luego, pues ahora el bonito, el chicharro, las cosas un poco de temporada. Entonces, como muy bien, hay chipirón fresco, pequeño, grande, en fin, hay de todo, de todo. Bueno, pues muchísimas gracias Nati, y a seguir trabajando, que es lo que toca. Nada de atenderos, ¿vale? Muchas gracias. Estamos con Iván, muchos años en esta pescadería, por tus manos han pasado cientos y cientos de pescados. A mí me gustaría saber un poquito en qué nos tenemos que fijar a la hora de comprar un pescado, para saber que está fresco. Lo primero que tiene que hacer es frenarte un poco, y decirte, ¿qué cosa más bonita? Y a partir de ahí, pues te das cuenta tú mismo, el ojo tiene que ser brillante, no tiene que estar hundido. El brillo de las escamas tiene que ser uniforme, no tiene que estar, o sea, falta de escamas, sino que tiene que ser compacto todo. Y eso sería un poco, pero sobre todo, a uno mismo que le llame la atención, que le frene, ¿no? Es decir, qué bonito. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué se diferencia un pescado azul y un pescado blanco? Bueno, pues mira, lo básico que se diferencia para que la gente que no entiende en estos casos se dé cuenta de qué es un pescado azul y uno blanco, es en la cola. Todo el pescado que acabe en V es pescado azul y todo pescado que la cola acabe en recto, o sea, recta, es pescado blanco. Luego hay algunos pescados que tienen más pronunciación, quiere decir que es más azul, hay otros que tienen menos pronunciación y es que, bueno, pues es menos azul y los consideraríamos mixtos. Pero bueno, básicamente es eso, ves también el bonito, cómo va en, termina en V, esa sería la diferencia. La cola, entonces. Exactamente, la cola. Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los principales pescados azules y los principales pescados blancos? En pescados blancos el principal pescado blanco es la merluza, ahí definiríamos todo, o sea, la gente cuando le manda el médico, alguien le manda pescado blanco, decididamente va por la merluza. Lo que pasa que luego ya también ya hemos incluido en pescados blancos, tenemos el gallo, tenemos el bacalao, que no es blanco, digamos, del todo, pero bueno, se puede considerar como blanco. Tendríamos la faneca, en fin, el lenguao, un poquito eso sería dentro de la familia de los pescados blancos. Y los pescados azules serían el chicharro, las anchoas, las sardinas, el bonito, el besugo, el salmón, que sería 30-30. Se puede considerar como azul, pero no del todo. Yo creo que más que nada se considera azul por la cantidad de grasa que tiene. ¿Y los principales pescados semigrasos? Semigrasos, iríamos, vamos a ver, grasos completamente si estaríamos hablando del salmón. Y semigrasos podríamos considerar el besugo, chicharro también podría ser semigraso, la anchoa, la sardina no, la sardina sería ya grasa, es más contenida en grasa, y el salmón también más en graso. Yo creo que eso es principalmente. Bueno, y después de esta clase magistral, cuéntanos un poquito qué nos recomiendas para comer rico, rico, rico. Mira, la verdad que el pescado tiene una variedad de sabores impresionantes, y eso es con lo que nosotros tenemos la gran suerte de jugar, ¿no? No es lo mismo comer una merluza que un chicharro, comer un besugo que comer bonito. A mí la verdad me gusta todo. Ahora estamos en temporada de bonito. Pues por ejemplo, ¿por qué no? Bonito con tomate, marmitaco de bonito, simplemente a la plancha, o en Susi, que está muy de moda por la gente joven ahora, yo me voy a decantar un poquito por el bonito. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Nos vamos, espero que te haya gustado. A nosotros nos ha encantado poder acompañarte durante estos minutos, y ya lo sabes, con solo hacer un clic en el clic de tu ordenador, nos tendrás aquí, siempre a tu lado. ¡Aguro!